Con mucho cariño, se los vamos a enviar y se venga, ¿vale? Si el amor sola y tan triste está ¡Llorar diste! ¿Qué te robaste los millones si no has de volver? ¡Llorar diste! 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 Y las uñas doradas, y las uñas de coro ¡Vamos a todas las mejillas! ¡Vamos a todas las mejillas! ¡Vamos a todas las mejillas! ¡Por eso tremendo! Ey, y todos los días cómics, no les quiero por mañana Y ahora sí, ya vivo en medio de vos W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w M-y-y y, 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 y y, 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 y y, 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 y , y, 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 y! ¡Suscríbete al canal!